En entrevista para las audiencias de Radio Educación, el activista y académico Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, aborda los cambios en la política migratoria de México tras el acuerdo alcanzado con el gobierno de Estados Unidos en 2019. Metelus, quien realizó esta semana una gira por la frontera sur, denuncia la difícil situación en que se encuentran migrantes y refugiados africanos y haitianos en nuestro país. Exige que el gobierno mexicano les regularice para evitar que estén varados en medio de la pandemia o para que los refugiados puedan conseguir trabajo y atención médica. Este es un trabajo de nuestro corresponsal, Carlos Rafael Coutinho. La política migratoria que existe en México no es la más adecuada, debido a que obedece intereses en Estados Unidos, dejando al margen la situación de derechos humanos, especialmente de haitianos y africanos que ya están en Chiapas desde tiempo atrás sin que se reconozca su estatus. Wilner Metelus, activista y presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, señala que el problema está complicado, pues no se puede poner al margen a los seres humanos por un asunto relacionado a políticas migratorias y menos en estos momentos. Se tiene que ponderar los derechos humanos ante cualquier circunstancia. Hay un promedio de 800 africanos que están varados en Chiapas y otra cantidad en la frontera norte. Ellos merecen ser considerados para una atención desde salud, alimentación y demás que necesitan. Totalmente en la política migratoria de México. México deja de ser como un país solidario sobre el tema, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con la nueva política de México desde el año 2019, después del pacto que firmó México con Estados Unidos, con la prisión del gobierno de Estados Unidos expresidente Donald Trump con México. Entonces México ha cambiado su estrategia, yo puedo decir, con la militarización en la frontera sur y tenemos un muro de la vergüenza, es una realidad. Ya tenemos cajean más de 27 mil soldados de la Guardia Nacional. Los inmigrantes africanos están en una situación muy difícil y ellos no tienen derecho a la salud y aparte no están recibiendo atención por parte de las autoridades. en nuestro país. Y muchos de ellos entregaron sus solicitudes por parte de Comara. Metelus añade que hay muchos que deciden huir de sus países por las condiciones que viven. Son personas que merecen una oportunidad para vivir con dignidad. Ellos no vienen a perjudicar a nadie. Vienen a sumarse a lo que hacen los mexicanos y los ciudadanos de Estados Unidos. El suplicio para salir de su país en África es terrible. Muchas mujeres son violentadas. Otros más fallecen en el camino y otra cantidad ya en tierras de América. No es un asunto menor el que se tiene que ver, insiste. Es una prioridad el voltear a ver a quienes claman justicia. Un acuerdo con Estados Unidos. El cambio que hubo de vacunas, casi 2.700.000 vacunas. ¿A cambio de qué? A cambio para que México controla la frontera sur, para que nuestros hermanos inmigrantes africanos, haitianos y de otros países no llegan en la frontera norte. Yo sé que México es un país expulsor de inmigrantes. Y el presidente López Obrador siempre dice que está dispuesto para ayudar a los países centroamericanos con la política que tiene él sobre la reforestación. Yo creo que eso no va a solucionar el problema. Yo creo que primero necesita resolver el problema de la inseguridad que existe en los países centroamericanos. Y sabemos muy bien, son gobiernos corruptos. Ellos no tienen este proyecto realmente para ayudar a sus con nacionales. Y por los inmigrantes africanos, ellos pagaron mucho dinero para llegar a la frontera sur. Ellos tardaron más o menos casi cuatro meses y con dificultades y problemas de idiomas. Y muchos hermanos africanos haitianos murieron en el camino. Finalmente reconoce el trabajo que muchos mexicanos hacen. Pero en el caso de Chiapas lamentan que sea una entidad pobre, donde las condiciones en momentos son similares. Pues hay gente que no tiene que comer, dónde vivir ni cómo trabajar. Por eso insiste en que los derechos humanos deben ser aplicados para todos. Llaman a las instancias de gobierno para proteger la vida de quienes migran. Muchos son médicos y pueden ayudar ahora en una necesidad mundial por la cual se atraviesa. Otros más son aptos para construir un mejor estatus social para todos en general. Pidió voltear a ver a Vicente Guerrero y otros de la independencia que fueron afromexicanos. Con eso cita que no son personas malas que vengan a dañar. El respeto para mis hermanos chiapanecos, pero es una barbaridad. Sabemos muy bien que Chiapas es uno de los estados más pobres. Si no hay fuente de trabajo para nuestros hermanos chiapanecos y menos para los inmigrantes haitianos y africanos. Ellos sí quieren trabajar, ellos no vienen a pedir favor. Solamente ellos están exigiendo al gobierno mexicano para dar una oportunidad a ellos para trabajar. Muchos hermanos inmigrantes haitianos y africanos son médicos, son ingenieros agrónomos, son profesionales. Yo creo que ellos pueden aportar mucho en nuestro país, pero hablar de la cultura africana tiene que ver con la cultura mexicana, porque ya tenemos hermanos afrodescendientes, podemos aprender mucho de ellos. Y será bueno en este momento para que hay una nueva estrategia por parte del gobierno mexicano sobre la política migratoria. Pero no veo cómo México puede cambiar eso con el compromiso. Es de mencionar que en Chiapas el paso de migrantes en su mayoría son de Centroamérica, seguido de caribeños, luego de sudamericanos, le siguen provenientes de África y cierra con los de Asia. En algunos casos el éxodo se debe a la pobreza, violencia, racismo o por todas a la vez. Desde Chiapas, en Pulso de Radio Educación, Carlos Rafael Cuctín. ¡Gracias!